Bueno, ya ante las agresiones que denuncian los profesores, un municipio anunció que va a instalar pórticos de detección de metales en los colegios. Esto tras una consulta ciudadana, con el objetivo de intentar dar más seguridad a los docentes. Es una medida que en todo caso generó un intenso debate. De un segundo a otro, esta mujer golpea a una auxiliar que intentaba contenerla a ella y a una apoderada en un colegio en Temuco. Ambas buscaban enardecidas a Mercedes, la profesora titular de una alumna con la que habrían vivido un malentendido. Y en esta hay un malentendido, al día siguiente ellos se presentan al establecimiento, no tenían una cita previa por lo que nosotros hemos averiguado. Yo estoy haciendo clases y me toca la puerta. Y es la niña que me toca la puerta y me dice, profesora, por favor, ¿puede ir usted a la sala de convivencia escolar que quieren hablar con usted? Minutos después, la profesora se encuentra con ellas y también fue brutalmente agredida. Ven a la profesora, la profesora lo atiende y va acompañada de una hermana, está apoderada, y esta hermana es quien se abalanza sobre la profesora y la golpea. Él me empieza a encarar que acaso si yo conocía a su familia. Y yo le digo, señora, por favor, no se acerque a mí tanto y baje el tono de voz porque estamos conversando. Y mientras yo le estoy diciendo eso, siento un golpe, me rompe la nariz y empieza a salir mucha sangre. La violencia que sufren los profesores ha escalado a niveles nunca antes vistos. Agredidos por alumnos y apoderados, los registros sobran y han llevado incluso a educadores a la muerte. Fue casi un quemarropa. Por primera vez se entrega su testimonio Sergio Carrillo Sagredo, un profesor que fue apuñalado en la sala de clases por una alumna de 14 años. Ella fue uno y sacó el cuchillo de mi brazo y ella perdió su noción. Es un trauma, todavía lo sigo viviendo. O sea, tú llegas vivo al aula, al colegio y después puedes salir muerto. ¿Qué hacer con esta realidad tristemente arraigada en las aulas? Tenemos algunas estadísticas que sugieren que hay algún grado de aumento. Se han detectado más armas. Por ejemplo, han habido más casos como de expulsión, que son datos que muestran que podría haber un recrudecimiento. Pero en el caso de Temuco quisieron ir más allá. Anunciaron un plan para instalar pórticos de detección de metales en los establecimientos educacionales para frenar así las agresiones. Sobre el 90% de estas personas quieren tener pórticos para tener mayor percepción de seguridad. Hemos hecho la provisión de los recursos en este año para empezar a trabajar en la contratación de la empresa que será a cargo de este tema y del pilotaje en uno de nuestros establecimientos para ir viendo el comportamiento de los alumnos, de los apoderados, de los profesores. Una decisión que generó desde ya polémica. Esa no es la solución de fondo. Si no ponernos ni entrar en una polémica porque efectivamente puede que brinde una momentánea sensación de seguridad. Pero en términos prácticos es una medida de difícil implementación porque como usted tiene en un colegio que tiene mil estudiantes y en Temuco hay varios colegios con esos números de estudiantes o más. ¿Cómo usted va a controlar efectivamente a cada una de las personas que entra a través de un pórtico? Pero la comunidad estudiantil de Temuco frente al aumento de un 300% en las denuncias de agresión a docentes y las pocas garantías si se abren a la opción. Actualmente nosotros no tenemos protocolos para que a nosotros no nos sucedan este tipo de situación al interior de la escuela ni fuera de la escuela. Porque la normativa vigente que existe hoy en día solamente es en protección hacia los estudiantes. Cuando yo hago la declaración me dice el detective, ah no pero esta es una multa que va a tener la señora. Cuando me dice eso yo realmente me puse a llorar de rabia, de impotencia. O sea cualquiera puede ir por la vía rompiéndole y fracturándole la nariz a un docente. Claro, el tema es que la ley es clara y no permite el registro a estudiantes y desde ya la superintendencia de educación anunciaron acciones inmediatas en el caso de que se instalen dichos pórticos de detección de metales y registros. Hemos tenido situaciones de violencia y de ataque con arma blanca, si lo hemos tenido. Hemos tenido situaciones en Temuco, en otros liceos que no han sido municipales, en esta área si lo hemos tenido. Los pórticos de detectores de metales y de armas no están hoy día autorizados y eso también se basa por ejemplo en los dictámenes de Contraloría y que tampoco permiten que personal que no sea de policía o carabinero pueda hacer una revisión de la persona. ¿Instalaron un pórtico en Valparaíso y ya lo instalaron? Sí, eso no está permitido y nosotros vamos a ejercer nuestro rol fiscalizador cuando corresponda. En Temuco seguirán en pie con la idea mientras esta profesora evalúa si volverá o no a hacer clases en este colegio sabiendo que puede volver a ser agredida.